¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saludos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo video del mundo de Vlog, reacciona y algo muy especial Porque digamos las cosas como son Yo estaba durmiendo tranquilito Hasta que escucho un poco de música Son mis vecinos que tienen una fiesta Y no hay ningún tipo de problema, yo creo que todos en la vida han ido a alguna fiesta El problema es el tipo de música Esa huevada me irritaba Y el tipo de música yo no estoy hablando De aquellos que están en contra de Bad Bunny Del reggaetón, de la cumbia, que se yo Del metal, de los grupos coreanos No, es que estas canciones Jamás, nunca, ninguna persona Cuerda tendría estas canciones En un pendrive, porque eso es lo chistoso Estaban poniendo música Con un celular, ok Entonces, ¿qué persona cuerda? Me preguntaba yo, tendría este tipo de canciones Vamos con todo, porque estas son Cinco canciones que ni siquiera Tu abuelo, del abuelo Del abuelo se le ocurriría tener esta canción ¿Ok? Y estar escuchándola Digamos las cosas como son Es escucharla, hermano Alguien tiene en el celular esta canción para escucharla Vamos con todo, chicos Ultra mega genial, favoroso like Y si tienes algún amigo que tenga estas canciones ¿Ok? Compártelo el video, porque no es normal En primer lugar vamos a ir con una canción Que obviamente el autor y aquel que está cantando Tiene graves problemas de deficiencias sexuales Vamos con todo esto La sonora dinamita con mi cuco Y hasta la voy a bailar, weón Para que veas lo ridículo que se ve No te metas con mi cuco No te metas con mi cuco Porque te doy una cachetada Dime que mierda va a escuchar esa canción, weón No te metas con mi cuco Porque te voy a dar una cachetada Que mierda va a escuchar eso Cachete se me pone colorada Colorada Ahora, yo no sé si estamos hablando de algún cura Esta canción últimamente está medio loquito, ¿no? Pero obviamente la persona tiene graves problemas sexuales El querer tocar a una chica simplemente porque tiene bonita cola, ¿no? Ese es un depredador sexual en serie Y tener esa canción en tu pendrive Para que tú estés escuchando Dile la verdad Si tienes algún amigo y tienes esta canción ¿Qué mierda pensarías de él? No, no Es como raro Vamos a la segunda canción Número 2 Esto es Los Cantantes con El Virao Que prácticamente es El Venao esta canción La verdad, dígame bien claro ¿A quién crees que se le ocurriría tener esta canción en un pendrive Y estar escuchándola? O sea, a menos que te hayan cagado pero a full Y quieras demostrárselo a todo el mundo Podrías poner esta canción Ni siquiera en un matrimonio Imagínate, huevón, te ponen esta canción en un matrimonio Es que me dan ganas de cortarme las pelotas con canciones así Dígame tu comentario ¿Tienes algún amigo que tenga esta putísima canción? ¡No, la mierda! Canción número 3 Y también está en la fiesta Esto es Los Silberstar con La Coja Catalina, huevón Es que me da rabia, huevón Me quiero cortar las pelotas ¿Qué mierda tendría esta canción? ¡No! ¿Qué mierda? Baila Catalina Mi rap con cumbia te va a gustar Las pelotas Que ya me quiero cortar las venas, huevón Ahora vamos a hacer un movimiento bastante especial ¿No? Quiero que cierres los ojos Y estás en la construcción, por ejemplo Porque estas canciones las pueden tocar en la radio Pero la pregunta es Un ejemplo básico ¿No? Estás en la construcción o estás en tu trabajo Y escuchas el chico del lado Escuchar esta canción Pero ojo, no porque la radio la esté tocando Las radios tocan canciones de 1900 que te importan Y a la mierda del mundo Una radio te puede tocar canciones hasta de los años 50 Y ok, son buenísimos Pero para bailarlos ni cagando Normalmente la ponen por rellenar nomás ¿No? Imagínate Escuchar a la persona del lado Y no es que sea la radio Es que tiene esta canción Dentro de su pendrive Ahí Que me voy 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 No, vete a la mierda ¿Quién va a tener esa huevada? Agarrame la escalera de los guaguancos Impresionante Independiente que sea tremenda banda Nada que decir Es buena para fiestas Ok, lo dejo hasta ahí Fiestas para matrimonio podría ser Pero aquí estamos hablando de otra cosa diferente ¿Quién mierda tendría esta canción En su pendrive? No, nadie ¿Qué mierda va a tener esto, hermano? Vamos con todo Porque esta no me la puede negar Esta nadie en la vida la tendría Es que Es que no hay forma Si tú tienes una novia Que tiene esta canción En el celular Y la pone mientras está contigo Es que sépárate Porque ya no es normal Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Oh yeah No, qué mierda ¿Quién va a bailar esa huevada? Hasta las monjitas la estaban bailando Ahí, mira, si le ponen monja, huevón No Aquí, por acá ¡Hay monja! Mira, huevón Aquí está la hermana Alexandra Con la hermana Karina O no sé cómo Antonieta se llama Mueve tu cucú Las monjitas moviendo el cucú Y el bote, huevón Bueno, ya me está dando secreción anal Así que nos vamos Con este pedazo de canción De Los Picantes Esta tampoco nadie la tendría Pero por último Te da un poco De risa, ¿no? Compártese aquí el video Para aquellas personas Que se les ocurre Escuchar esta canción Fuera del año nuevo Fuera de fechas importantes La tienen, huevón En parte ahí De los cassettes No sé De antaño Anda a saber Los Picantes ¿Qué te pasa con el cabro chico? Que tiene una Una historia bastante fuerte, ¿no? Es para los niños Que son abusados Por los padres O por las madres Que les pegan, etcétera Pero Los Picantes Bueno, sin censura Un abrazo tremendo Al vocalista Que ya no está con nosotros Que en paz descanse Pero es tremenda canción No te va a ir a ver Al cementerio Ni cagando Ni cagando Cuando el huevón Yo esté viejo Escuchar esta parte Por mala concha tu madre Wow Quienes de pegar En la zorra Deja culiar Ya, ya, ya Nos vamos gente Venta Bye chubá